Gracias. Gracias. Las personas que están envenidas, las que estén... Apáguenla tantito. Que le apaguen una recina. Nada más, sí, nada más, sí, les pido un favor, que me abran el tráfico, porque bueno, pero hasta que ahorita terminemos, licenciado. A ver, sí, yo los estoy atendiendo, los estoy atendiendo. Vamos, que abran, que abran. Sí, vamos a abrir, hombre. No vamos a afectar a terceros. Hay que abrir, pero nadie se va a venir de vehículos de aquí. Ya que está libre, está libre, está libre. Está libre, está libre. La madre le damos el apoyo. Sí, está libre, está libre. La tenemos libre. No, pues entonces vénganse para acá, si nos van a afectar ya. No, es que no dejan. Estoy temblando porque, como yo había grabado esos videos, salieron en Facebook, y para empezar, pues, cuando llegamos nosotros allá, nos bajaron, y pues nos esperamos en el patio. Entonces llegaron más compañeros y nos empezaron a golpear. De hecho, a mí un policía me golpeó aquí, y me dijo que era una pendeja, que aprendiera a respetar a la policía, y que a ver si tantos huevos, ahora sí, a ver por qué no decía nada, y que si lo estaba escuchando y todo, entonces pues yo me quedé callada, porque está ahí en la otra foto. Porque también ha habido amenazas. Ahí sí, yo ya no puedo decirles, porque yo, este... Dicen que allá está atrás la chica que me golpeó, entonces yo la verdad sí tengo miedo, porque no quiero ni voltear a verla. Entonces... ¿Usted es trabajadora de la plataforma? Sí, sí, sí.